...del equipo de Sabela, la salida, la imagen de Messi, también de Maxi Rodríguez en el primer partido con un 5-3-2, el esquema que había propuesto en primera instancia Sabela para los primeros 45 minutos un partido que empezaba con triunfo a favor del equipo nacional con fortuna porque terminó siendo en contra después una gran maniobra individual de Lío Messi dejando a varios hombres en el camino y la primera anotación y conquista que tenía el número 10 de la selección después el empate, perdón, el descuento para Bosnia y el 2-1 final que iba a ser para Argentina frente a Irán en la segunda presentación el tanto de Lío Messi sobre la hora en el minuto 90 el encuentro que se disputó en Velo Horizonte en Porto Alegre el tercer y último partido de la fase de grupos tenía a Argentina venciendo 1-0 a Nigeria el primer tanto de Lío Messi el empate, el 1-1, llegaba a través de Musa ahí está la reiteración, no podía Chiquito Romero Lío Messi nuevamente y la victoria transitoria 2-1 con una magnífica ejecución de pelota parada ahí está la reiteración para hacer un cuadro y guardarla después 2-2 a través de Musa Messi y Musa dos goles para cada jugador y el tercero y último del encuentro para la victoria de Argentina Marcos Rojo la cabeza y la rodilla fortuna para este jugador el cabezazo era de Garay y después el rodillazo de Marcos Rojo el 3-2 Argentina ganaba ya con Suiza a todo o nada en octavos de final Lío Messi a la carrera levanta la cabeza Di María gran definición del hombre merengue el fideo el número 7 sobre la hora del tiempo extra Argentina pasaba de instancia así se daba el encuentro frente a Suiza marcando el camino la desazón y la angustia de los rivales y Di María con una gran definición marcaba el 1-0 Higuaín no había aparecido en todo el mundial el hombre y el delantero argentino el número 9 marcando la única conquista del partido frente a Bélgica así el 1-0 y la victoria que depositaba al equipo de Sabela en semifinales esto sucedía en cuartos de final el 1-0 y la gran victoria y después llegaba la definición por penales frente a Holanda lo que hemos vivido ayer y el desahogo la alegría el festejo de un equipo que después de mucho tiempo se mete en una final de una Copa del Mundo la imagen de Messi refleja la de un pueblo que extrañaba mucho llegar a una instancia decisiva como la que vamos a vivir el domingo a las 4 de la tarde frente a Alemania a las 4 de la tarde